Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Toluca FC se enfrenta a Santos Laguna en la jornada número 2 de la Liga MX del Grita México, clausura 2022. El encuentro es el domingo 16 de enero del 2022 y se jugará en el Estadio Nemesio 10. Los laguneros empezaron el torneo con un empate frente a los Tigres de Miguel Herrera. Por otro lado, los Diablos Rojos de Toluca comenzaron de muy mal manera ya que fueron goleados 5-0 en su visita al Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas. Los dirigidos por Ignacio Ambriz esperan mejorar su inicio de torneo en su debut como locales en este clausura 2022. El equipo de Toluca a través de un comunicado dio a conocer que cuentan con 4 casos positivos de COVID-19, un jugador y 3 integrantes de cuerpo técnico. Por su parte, los de Guerrero empataron como locales frente a Tigres 1-1 con los goles de Abraham Lozano y el descuento de último minuto de Carlos Salcedo. El anterior encuentro entre ambos equipos fue en la jornada número 15 de la apertura 2021 con marcador de 2-2. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra Santos correspondiente a la jornada número 2 del torneo clausura 2022 se llevará a cabo este domingo 16 de enero en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán solamente a través de la señal de tu DN y el canal de las estrellas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.